Un día cada uno Otra escritaza, seguro sentimiento ¡Qué bonito! Qué bonito cuando te veo ahí Qué bonito cuando te siento Qué bonito pensarte que estás aquí Qué bonito a mí Qué bonito cuando me hablas ahí Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Y conmigo sería Qué bonito sería Poder volar de a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre, lo hacíamos los dos Pero en mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Que tu nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo negro hay Qué bonito tu cuerpo enterado Qué bonito mi amor Todo tu ser Sí, tu ser Puro sentimiento Puro sentimiento ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sería poder volar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito cuando acaricio hay! ¡Qué bonito! 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 ¡Ya se acabó! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!